La bipolaridad, es decir, la disputa del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dio paso a un nuevo escenario, a una nueva etapa que se llamó la unipolaridad, es decir, teníamos unos, un solo, una superpotencia que controlaba el mundo. Sin embargo, este escenario no se mantuvo por mucho tiempo así. Ya a partir del año 2000 empieza a emerger un nuevo país, un país que hace unas tres o cuatro o cinco décadas era del tercer mundo. Me refiero a la República Popular China, liderada por un partido comunista, cuyo gobierno está liderado por un partido comunista que tiene más de 90.000 integrantes, 90 millones de militantes comunistas. China, que había logrado avances sumamente importantes en la reducción de la pobreza, se sabe que China tiene más de cerca de 1.500 millones de habitantes y en esos años, en los últimos dos o tres décadas, había reducido la pobreza de casi 400 millones de chinos. Es China quien empieza a disputarle el mundo, a disputarle el escenario mundial a los Estados Unidos. Junto con China, aparecen otros países importantes, sobre todo en el Asia, sobre todo India y recientemente la Unión o Rusia, que ya se ha vuelto nuevamente como una potencia militar. Estamos en un nuevo escenario en donde algunos señalan que estamos viviendo la multipolaridad, es decir, terminamos con la hegemonía norteamericana y empezamos a vivir una nueva etapa en la que aparecerán nuevas superpotencias que le disputen el escenario mundial a los Estados Unidos. Pero este proceso no será fácil, no será agradable para los habitantes de la Tierra, porque nos puede llevar a guerras y a conflictos como ya está ocurriendo en diversas partes del mundo. Entonces, la disputa geopolítica, la disputa del mundo en estos momentos es entre Estados Unidos y China. Y esa disputa, en ese escenario, en esa disputa del mundo, ¿cuál es el rol de nuestro país, del Perú, por su ubicación geográfica? ¿Cuál es el rol que va a cumplir nuestro país? De eso estamos.